bueno sí claro que sí buenas tardes para todos los televidentes todos los que están viendo el el vídeo aquí de los arojeras acatecas hoy es un lunes 21 de octubre del año 2019 aquí en los arojeras acatecas y aquí estamos en las fiestas patronales de los aro ahora le tocó al sector san rafael arcángel ahí está mi compa gaby burro de aro salud gaby ahí estamos echando los cuatazos ya que viene viene la peligro de naciones hoy es un lunes 21 de octubre del año 2019 a mi compa juan y garcía echando los cuates también está la gente no sé a quién conozcan ahí saluditos sale y ahí viene la peligro de naciones esto está bonito los carros alegóricos y la opinación ya de todo eso es muy bonito la danza y todo así que ponganse huesos a ver a quién miran quién les debe para cobrarles saludos hay para todos este también otra zona ya son las 6 de la tarde a la misa se empieza a las 6 para un poquito un poquito tarde ahorita al ratito que llegue a jerez les empiezo a meter el vídeo porque no tengo red aquí no me agarra no me agarra la señal listo no me agarra la señal aquí en los aro yo traigo internet pues allá de california pero no me agarra aquí en los aro jajaja así las cosas así no se los meto de volada en los aro jajaja y ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que en el Ridoni tiene que hablar uno, el video o las imágenes valen más que mil palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahí está la iglesia de San Rafael, miren, para que la miren bien. Pero está suave, no lo había mirado. Si eso no es, si da. Ahí están los carros, ¿sale? ¿Alegóricos? ¿O cómo? La peligrinación. Esto se llama el acto de la peligrinación. La peligrinación. Entonces, esto es muy bonito, pues. Muy bonito y tradicional. Asunción de la Virgen María. Adiós, Laco. Saludos, ¡Listo, Javier! Para la raza de caballo, miren. Todos los caballerangos. ¡Listos, listos! ¿Qué onda, pues, compañero? ¿Cómo andas? Aquí andamos con las youtubers. ¡Es todo, chicas! ¡Hasta que te agarre! ¡Arriba los aro! ¡Es todo un amorgusto, saludate! ¡Que te decían que te la pases bien en las youtubers! Ahí está la raza de los caballerangos. ¡Hacírenlos, eh! Ya van listos a la misa. Vienen encomendados con Dios. Y ahí está la peligrinación del sector de San Rafael Arcángel. Así se llama. Sector de San Rafael Arcángel. Sector de San Rafael Arcángel. El barrio de San Rafael Arcángel. Esa fue la peligrinación y ya la gente ahí viene. Ahí viene la gente a la misa. Ahí está Doña Soledad. Doña Soledad Rebeles del Rancho de los Aro. Ya con 93 años. ¿Verdad, Michole? 93 años. Ahí está. Y acá está la gente. Mira, acá vienen esos hombres. ¿Saben quién serán estos hombres? Ahí está, dírenlo. Aquí está, aquí está, aquí está. Y esto fue la peligración de hoy, eh. Para ahorita que llegue a Jerez les paso el video porque les digo que no tengo red y ni cómo meterlo luego luego. Entonces, estén bien. Que les haya gustado el video. Ahorita, rarito que llegue a Jerez se los pongo, eh. Saludos, raza, que estén bien y que les sigan gustando mis videos, eh. Dios los bendiga. No nos despedimos. Hasta la próxima. Su compa, el Toto Segura de los Árboles Zacatecas.